Corea del Norte contra Japón. ¿Por qué es tan atractiva la final del Mundial Sub-20 femenino? Le contamos. Dos países asiáticos vuelven a protagonizar una final de este Mundial por primera vez desde el año 2006, cuando justamente Corea del Norte le ganó a China. Este domingo, sobre las 4 de la tarde en el Campín de Bogotá, definen un nuevo título. Además, ya se enfrentaron este año en otra final, la del torneo Sub-19 asiático. Al final de este video le contamos cómo quedaron. Ambos equipos tienen los mejores ataques y las mejores defensas del campeonato. Las norcoreanas llegan a este partido con 25 goles a favor y 4 en contra. Mientras tanto, Japón tiene 18 goles a favor y solamente 2 en contra, todo esto en 6 partidos. Ambos equipos finalistas llegan con todos sus partidos ganados. Nadie les ha podido sacar ni siquiera un empate, son las justas finalistas. Japón llega a su tercera final del mundo consecutiva en esta categoría. Fueron campeonas en el 2018 y subcampeonas en el 2022. Mientras tanto, Corea ya tiene dos títulos en su palmarés, en el 2006 y en el 2016. Además, un subtítulo en el 2018. En esta final, Asia alcanzará a Europa en títulos femeninos sub-20, posicionando a sus selecciones como potencia mundial, pues la UEFA tiene 4 campeonas del mundo femenino sub-20 y la confederación asiática llegará a la misma cifra. Además, en la final no solo se definen títulos, sino también la bota de oro, pues cada selección tiene a su goleadora. La japonesa Maya Ijikata y la coreana Choi Il-sung, cada una con 5 goles en este campeonato. Este se ha convertido realmente en un clásico del fútbol asiático, pues suelen cruzarse en instancias definitivas y en finales debido al alto nivel de ambas selecciones. De hecho, se repite la misma final que tuvo en este año el torneo asiático sub-19 femenino, en el que Corea se impuso 2-1 en el partido de vuelta después de un empate 0-0 en el partido de ida. Y ojo al dato, si tiene una empresa o negocio que quiera impulsar en redes sociales, contáctenos en el link de nuestro perfil y apoya el periodismo independiente. Somos su aliado estratégico en comunicación digital.